Sí, sin lugar a dudas, la República Argentina es el mercado emisor más importante para nuestro país, de la misma manera que el Uruguay es el mercado emisor más importante para ellos. Y eso ha sido tradicionalmente así. Pero también es verdad que el Uruguay está muy bien posicionado también en el segmento más alto del turismo emisor de la República Argentina. Entonces, si bien sabemos que es muy importante poder tener precios competitivos en todo lo que tiene que ver a todos los segmentos de mercado, Uruguay de todas maneras recibe el segmento más alto de la Argentina y hace que entren una cantidad de turistas importantes. ¿Quién iba a pensar que en la temporada pasada, con Estival me refiero, con todas las dificultades que tiene de tipo cambiaria en la República Argentina, iban a llegar tantos turistas argentinos para aquí? Bueno, eso es también el trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo en el mercado argentino y que tenemos un público que, a pesar de esas diferencias cambiarias, nos sigue eligiendo por varios factores. Desde la seguridad, desde todo lo que tiene que ver el orden, nuestras propias rutas, las carreteras, nuestra gente, y porque además también a nivel familiar han vivido un montón de experiencias y a nivel personal que tienen buenos recuerdos y un gran cariño con nuestro país que hacen que sepan que cuando quieren tomar vacaciones lo pueden hacer en un lugar que le da toda la seguridad para hacerlo, que lo disfrutan y que además tienen excelentes recuerdos, ya sean familiares o también, por qué no, muchas veces de las primeras cosas que podemos hacer o las primeras experiencias que podemos tener en nuestras vidas.